¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí, en la playa. Vamos a buscar eso, dale. Esto es tuyo. ¡Vamos! 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 ¡Salud al público! ¡Hala! ¡Vean! 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 ¡Esto es de la playa! ¡Mira dónde estamos! ¡Mira tu hijo, mira! ¡Anthony anda por ahí! ¡Era Anthony ahí! ¡Y mira tu hijo escariando, mire! ¡Hala! Cuba también tiene su farándula Mira el farandulito Esa es Raúl Zó Cuba también tiene su farándula Si, si, si Mariela Por Kathy S一個 La Diera Transfer Ciencio Car La Dita On Desnudo Gracias.